¡Suscríbete! Mami chula canto dembow Mami chula soy yo Iluminaria el que lo creo Iluminaria el que la gozo Iluminaria el que te la metio en la mente Y luego no te la saco Ey DJ ponmela Vámonos que la vamos a gozar Ey DJ ponmela Vámonos que la vamos a gozar Pon pon trap, ponte pa' atrás Pon pon trap, ponte pa' atrás Ponte pa' atrás Yo quiero tu hueque Hueque, hueque Yo quiero tu hueque Hueque, hueque, hueque Yo quiero tu hueque Hueque, hueque Yo quiero tu hueque Hueque, hueque, hueque Ella busca hueque, hueque Se me acerca con el whisky Quiero beber champan y whisky Yo no estoy de gratis Ni tengo macerati Pero tengo dulce Así que vente el taxi Ey, ey, ey Esta noche hay dulce y taxi Esta noche hay dulce y taxi Esta noche hay dulce y taxi Yo quiero a la suzy Pon pon trap, ponte pa' atrás Pon pon trap, ponte pa' atrás Pon trap, ponte pa' atrás Ponte pa' atrás Avモos que vamos a gozar Jewe Hueque 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 Hue Hueque Hue Hueque Hue 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 Yo quiero que weque, 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 weque Ey, iluminare que lo que Hacen a los bacanos Pa' los chicos bacanos Y a mujeres bacanas Dímelo FASTA Dímelo DEFIC We-que, we-que Weque